En noviembre, luego les mandamos la invitación, ya estamos armando todo para el informe y tenemos una fecha para el 19 de este, de noviembre. Pues ya está, está puesta, se puso el 15 de octubre y también estamos esperando la respuesta. No paramos, ¿por qué? Porque nosotros buscamos la legalidad ante todo. Y pues es mi función. ¿Qué es lo que pide ahí en esa semana? ¿Qué es lo que pide? Que respeten las leyes y que no haya un abuso de parte de las autoridades. Ellos van a decidir, yo solamente denuncié que pasaron por encima de la ley y que yo sentí acoso político en razón de género en mis funciones. Gracias. 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 Gracias.